Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo. Bueno, hoy quería hablarles sobre Acqua di Gio Profondo. Bueno, qué fragancia. Miren, cuando me la compré hace como dos semanas, la primera vez que la abrí, llegué acá, se la abrí, ya al abrir las cajas, o sea, se ve que estos tipos son, bueno, sí, son onogéneos, pero están de calle, porque abrí la caja, acá, y ya se sentía olor a, no exactamente al perfume, sino un olor a masculino, un olor a, a una parte de Acqua di Gio, pero con un toque de, quizá de picante, un poquito oscuro, no sé cómo explicarlo bien, pero es, es un espectáculo esto. Bueno, este es Acqua di Gio Profondo, es la versión, la última versión de Acqua di Gio, de Alberto Morillas, esto es una fragancia netamente marina, esto es, esto es azul, o sea, como es azul el envase, se siente, se siente las fragancias, es aromática, tiene notas verdes, pero sobre todo, olor a mar, olor a masculinidad, olor a hombre, es una cosa de loco esto. Esta, esta sería, como, un, una versión acuática, más acuática, de, de, de la clásica. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando fui a probar esta, la Profondo y la buscaba por todos lados, y en algunas perfumerías no las tenía, porque bueno, eh, con esto de la pandemia a veces, tardan en llegar, eh, algunos perfumes y la buscaba, y no, no encontraba, no había forma. Siempre estaba la clásica, la profumo, y yo quería este, la azul. Y, hasta que la conseguí un día, y dije, sí, la probé en una perfumería, y después me fui a echar, eh, una cosa de locos. Esto es, mar, esto es azul, esto es espectacular, sexy. Sí, es para usar, eh, qué sé yo, yo diría, eh, en la noche, en una, en una cena romántica, o, o, o cuando se pueda salir a bailar, usarla, ahí es, esto es sexy, a full, sí, esto es un espectáculo, sí. Y, bueno, eh, la durabilidad de esto, en mi caso, miren, la, cuando yo me la probé, la probé por primera vez, eh, me acuerdo que, la, la chica que me atendió me la tiró acá, acá, en el brazo, y, bueno, de las 20 cuadras que quedaba en mi casa, la perfumería me venía oliendo todo el tiempo la mano, todo el tiempo. Bien, me lo debo haber probado como a las 6 de la tarde, a, dos horas después, me, me bañé, a la noche, al otro día fui a trabajar, y seguí teniendo el perfume, o sea, en la piel, eh, y en la ropa, me, justo me había tocado un poquito el buce que tenía puesto, y, duro como tres días, el perfume de la ropa, es, en el, en el, en el buce del God, un espectáculo. Eh, pero bueno, ya después, cuando la compré, y la fui probando, eh, sí, bueno, yo me la siento, en, en, sobre la piel, diez horas fácil, me dura, y, y cuando, 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 cuando te le echas con cuatro sprays, no más de eso, sí, porque es bastante potente, eh, dejo una estela, o sea, alrededor, como dos o tres metros alrededor, se siente, se siente, porque me lo ha dicho mi esposa, me lo ha dicho, eh, la gente por ahí, que, un, che, que, que, que perfume es ese, es, es espectacular, es, esto es, eh, oro líquido, para mí, es una, una cosa de locos. Así que, bueno, recomendada, sí, 100%, las dos, recomendada, a mí me gustó más esta, me parece que es, un, toque más, masculino, más acuático, a mí me gustan estas notas, sí, eh, así que, los que puedan, compré, si la, no, nos va a defraudar esto, dura muchísimo, dura, en el piel, como les dije, eh, diez horas fácil, durante dos o tres horas, vas a inundar la habitación, en donde estés de Acuadillido, eh, es, en mi opinión, es la mejor versión de, que ha salido de Acuadillido, así que, bueno, eh, si alguien lo tiene, que me cuente, que le, que le pareció, y cuál es su opinión, para mí, está, la mejor de todas, gracias.